El Centro de Constructores y Anexos nuevamente fue sede de la inauguración de una muestra de arte. Se trata de la exposición PBI, que permanecerá en exhibición durante todo el mes de mayo. Esta muestra congrega a cuatro artistas, Sergio Culavita Lacoste, Facundo Pereira, Inés Drangos y Camila Sánchez. Estamos con Inés Drangos, una de las expositoras. Inés, contanos por favor, ¿por qué PBI? Bueno, porque es una sigla, ¿no? Producto Bruto Interno. Bueno, digamos, en esta muestra confluyen varias corrientes, desde la educación, la religión, si se quiere, el patrimonio. Es todo un contexto, ¿no? Entonces pensamos en PBI, pero no como una cuestión de grieta o de cosa que vamos a pelearnos ahora, sino tiene que ver con el Producto Bruto Interno de cada uno, digamos, ¿no? Pensamos en una muestra con obras que no es que no están acabadas, sino que son como esas obras que te salen. Yo uso una palabra que es vomitar, ¿no? Pero bueno, uno las vomita prácticamente como los textos del mismo modo. Y son esas ideas que en un momento, como dice el texto, vos decís, no, no, esta idea está buena. No sabemos si luego el resultado es tan bueno, ¿no es cierto? Pero bueno, uno las quiere perder y las plasma. Entonces, con ese tipo de... son obras, porque no son bocetos, y de hecho las estamos exponiendo. Pero esa conjunción nos pareció interesante. ¿En qué se basa tu obra y con qué materiales trabajaste para esta exposición puntualmente? Para esta exposición, bueno, trabajé con telas muy suaves, ¿no? Son telas de camisa, y ahí planteo con carbonilla y con acuarela, son unos dibujos que vienen de libros, de un libro de religión de la iglesia, de los años 50, con todas imágenes de Jesús muy fuertes y los chicos. Bueno, es un tema, ¿no? Siempre Jesús mirándonos, bueno, yo cambié la mirada de Jesús por la rosa, por eso la serie se llama La rebelión de las rosas. Y hago ciertos planteamientos muy pequeñitos, unos señalamientos serían en cada obra, respecto de cuál es mi postura. Acompaño este trabajo con unos bordados, que son frases, algunas son mías y otras son de películas que escucho que me interesan. Hay una frase abajo de San Martín que me encantó, que es como muy combativa, ¿no? Usted no agache nunca la cabeza cuando le están disparando. Pero bueno, un poco, sí, me interesó esa frase, Paren de provocarnos, responde a una obra de Facundo Pereira que se llama Paren de provocarnos, me pareció muy bueno, porque aparte engloba todo, Paren de provocarnos desde cualquier punto de vista. Y bueno, y otras son frases que, ya te digo, que me interesan porque son muy poéticas, porque son muy ambiguas, están bordadas porque corresponde a un momento mío que necesitaba bordar. Yo, de acuerdo a lo que necesito hacer, yo escribo bastante también, es el material, el modo en que expreso el trabajo. Así que, bueno, fue el acompañamiento y de alguna manera todas las frases están relacionadas con esto, ¿no? Porque, por ejemplo, una es comprender el lenguaje de lo que no se dice. Bueno, que más que una obra como esta que habla de la educación, docilla, ¿no? Y así, ¿no? Podríamos seguir enumerando cosas. Así que, bueno, más o menos este es el relato de mi trabajo. Facundo Pereira también presente en esta muestra. Contanos, por favor, de qué se trata tu obra. Mira, lo que presento en esta muestra es un proyecto que yo le denominé Pensamientos Gráficos. Decidí una instalación sonora que es un collage sonoro con diferentes palabras extraídas de la calle. Y a través del sonido yo trabajo con un canal de un lado y otro canal. Por un lado es un discurso y por el otro como un clima de fondo. Que eso, bueno, hace que cambie un poco la lectura sobre la obra que está al frente. Contanos, por favor, en qué te basaste para poder diseñar este proyecto. En sí, yo como vengo del diseño gráfico, la fotografía, y aparte participo en un colectivo que es Proyecto Fauna, que hace intervención en la calle, como que yo estoy muy atento a la vía pública, digo, trabajo bastante. Y más con piezas gráficas. Nada, fue natural de ir extrayendo de la vía pública palabras que tienen que ver con partidos políticos y con cadenas estas que venden de todo. Bueno, a partir de eso se generó como una lectura, como una especie de... es un discurso. Decidís estar presente acá, por supuesto, en la exposición. Sí, sí, con ese trabajo y otros dos más que pertenecen también al proyecto. Camila Sánchez también participando de esta muestra. Contanos, por favor, cómo es tu experiencia en este ámbito. La verdad que es un lugar hermoso para exponer, es para mí uno de los mejores lugares de Mar de Plata. Así que poder venir acá con las obras, estoy contenta, muy contenta. ¿Qué obras seleccionaste de las que tenés en tu haber para presentar hoy? En realidad son cuatro o cinco obritas, hechas especialmente para el lugar. Estábamos trabajando el concepto de todas esas cosas que continuamente nos están provocando, que nos están molestando, entonces fueron básicamente cuatro temas que trabajé. Por un lado el tema de las ataduras, de todo eso que nos ata y nos molesta y nos dejan inmóviles. Por el otro lado el tema de la educación, de plantear a ver cómo sería una nueva educación. Y por último el tema de cómo se construye lo femenino, cómo se construye lo masculino, todos los problemas que estamos teniendo por esos conceptos, de qué es lo femenino y qué es lo masculino. ¿Qué materiales trabajaste? Todo lo que tengo acá está pintado con, es pintura en acrílico sobre tela. Sergio Colavita Lacoste, también integrante de esta nueva muestra en el Centro de Constructores. Contanos por favor en qué se basa tu obra. Venga, lo que se basa la obra es una instalación que consta de dos esculturas y una acción, que es una acción poética. Trabajo con vidrios también y habla a través del brutalismo de la acción por preservar la belleza. basándome en sí, en lo que es la construcción y en el trasfondo del poder preservar lo que son los patrimonios de la ciudad. Hay un brutalismo de esa acción, rescatando, reivindicando la belleza y la pureza de esos rincones y esas calles de Mar del Plata, que son muy ricas a nivel histórico y a nivel patrimonial y cultural. En eso es lo que realmente va la obra. Son dos esculturas que están en un diálogo, en una comunicación. Y hay una acción, hay un desprendimiento, también llevándolo a la muestra que es el Producto Bruto Interno, el PBI. De buscar ese punto más bruto de una acción, desarrollarlo. Tuve unas dificultades también que son muy interesantes, que es lo que ha pasado, unos conflictos, en donde tuve que desarrollar una obra en dos días y hacer una construcción aquí en el Centro de Constructores, una escultura que la verdad habla de eso, de decir, de la belleza y de tener esa conciencia y promover esa belleza y sostenerla, que es una identidad y hay un fin que es poético y de preservación del patrimonio cultural. Habiendo tantos materiales, ¿por qué elegiste el vidrio para trabajar? El vidrio lo elijo porque me elige a mí. Es decir, hay un encantamiento entre el material en donde encuentro que el trabajar, el malearlo, el estrayarlo, el que es algo que es frágil y a la vez es transparente, es traslúcido, brillo, es violento, es agresivo, es peligroso, pero a la vez es muy sensual el material y tiene algo que creo que más que nada es esa fragilidad y esa dureza en el mismo tiempo y me parece un cristal que me parece maravilloso. Entonces, bueno, voy trabajando con eso y que realmente es un placer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ameco, la mutual de la construcción para todos los marplatenses. Prestaciones de calidad, farmacia con certificación de normas ISO desde 2011, turismo seguros, riesgo de trabajo e informes comerciales. Ameco, una mutual a tu servicio, tu mutual.